qué tal bienvenidos a un vídeo más aquí en ama de casa esta es la segunda parte del vídeo si no viste la anterior aquí te dejo el enlace abajo quiero darte consejos muy prácticos adecuados a la edad de tu bebé y a la personalidad de tu bebé comenzamos número uno hazlo parte y no lo excluyas cómo vas a hacer esto desde el embarazo puedes ir implementando pasos por ejemplo inicia platicándole de tu bebé lean cuentos juntos dile aquí está tu bebé el bebé háblale dale besitos y comienza a tener conversaciones acerca del bebé y en medio de esas conversaciones hazla parte o hazlo parte puedes mostrar incluso vídeos que le hagan entender que en tu pancita si es que tu bebé está pequeño en tu pancita está creciendo un nuevo ser para que sea un poquito más claro qué es lo que está sucediendo salud número dos que el foco de atención no sea el nuevo integrante y cómo vas a hacer esto bueno a la hora de que vengan invitados a los parte de una conversación donde tu bebé sea también parte que le pregunten acerca del bebé cómo está tu hermanito y cómo estás tú y 20 vamos a jugar y platícame qué ha pasado cuando estés consintiendo al bebé chiquito que no es que lo vas a tratar como un muñeco más como si no estuviera ahí no consiéntelo pero sabes que puedes simplemente hablarle de su otro hermanito o hermanita es lo que yo hago le hablo y le digo josías donde está tu hermanita donde está ella es una bebé muy chula mira lo que está haciendo está jugando está saltando ella es una niña muy inteligente tu hermanita vas a aprender mucho de ella y en esto consientes a tu bebé pero también no estás desplazando a tu otro bebé que también le estás dando su tiempo sus chiqueos sus cariños de este entonces ese es otro de los puntos un punto número tres continúa con los vínculos que has formado con tu bebé quizás no te has dado cuenta a qué me refiero con vínculos bueno uno de ellos como mencioné el vídeo anterior puede ser el hecho del tiempo en el pecho a la hora de amamantar pero también es aquello que quizás ya estás haciendo o puedes empezar a hacer como leerle un cuento cada noche antes de dormir como tener un juego como tener un lenguaje con él esos vínculos manténlos si ya los tienes incluso crea más y si dices no pues no no he pasado el tiempo que debería con mi bebé crea vínculos busca que le gusta hacer a tu bebé si es una niña ve y toma el té con la bebé vayan al parque y jueguen juntos busca esos momentos que hacen vínculo contigo y número 4 el vínculo entre los dos hermanitos yo creo que eso es lo que anhelamos y deseamos para esto todo lo que implementaste antes que te comenté los puntos anteriores y los ejemplos que te di y que tú puedes aplicarlos a ti va a crear un vínculo entre los bebés busca que pasen tiempo juntos y busca de forma creativa comenzar a platicar con ellos a jugar a que sean parte los dos y que comience con todo esto que tú hiciste a tener una relación de verdad que te va a funcionar porque a veces lo repito como padres sin darnos cuenta estamos desplazando al otro bebé y lo estamos perjudicando cuando realmente es una bendición tener uno dos o tres hijos y podemos hacerlo con con la sabiduría que dios nos puede dar implementa esto si tienes más ejemplos déjanos los aquí que has hecho qué vínculos tienes cómo le hiciste incluso qué errores cometiste para que otras mamás que lean esto eviten ciertos errores e implementen consejos quizás yo pueda aprender también muchas cosas que ustedes puedan escribirme y nos vemos en la próxima